hola hola chicas cómo están espero que todas bien bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo de maquillaje y bueno vamos a empezar aplicando este corrector de tattoo maker ese es en el tono medio y lo vamos a estar aplicando como base para sombra y bueno vamos a estar difuminando con esta esponjita húmeda vamos a estar usando esta paleta de la línea amore a dick y vamos a utilizar este tono es como un naranjita pero muy muy tenue y es mate aplicarlo en la esquina de nuestro párpado y vamos a difuminarlo ahora vamos a utilizar esta paleta de amores delixir y vamos a utilizar el tono fuchsia es un tono rosa en este fuchsia y lo vamos a aplicar en medio de el párpado haciendo como una línea y vamos a estar utilizando esos pigmentos esos pigmentos son este un poquito metálicos de este brillositos y lo vamos a aplicar en en el inferior del párpado en el inferior sí en y ahora vamos a ocupar el delineador de aceite de aguacate ese es un tono negro ahora voy a estar ocupando este es como un suero como un suerito es de la marca Benzel y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro previamente ya me había aplicado este es una es una prebase un primer perdón de la línea beauty milk y si como les decía este previamente antes de haber empezado mi maquillaje yo ya había hidratado mi rostro con la crema que ya saben que estoy usando que es la de aceite de almendras y también en mi contorno de ojos el de agua el de la línea de aguacate también lo aplique y bueno ahorita estamos aplicando el primer de la línea beauty milk y ahora vamos a estar ocupando esta base en el tono 220 es el tono natural beige y es de la línea de maquillaje y es de la línea de maquillaje y si es la base de super stay y pues la vamos a estar aplicando con difuminando con esta esponja esta esponja es de arabella tiene mucho que la compre y es mi favorita este tuvo un costo de 40 pesos y es una que salió con este con ésta salió otra que era en tono guinda y ésta que era en tono beige cita pero ésta era la biselada y pues ésta tengo las dos pero está la que más me gusta ya está viejita la verdad y ahora vamos a estar ocupando el tono medio un corrector de el mismo corrector de la línea tato maker y las vamos a estar usando en el área de la ojera ahora vamos a estar ocupando el tono oscuro que también es el corrector de la línea tato maker en para hacer un contorno y contorno como les decía yo siento que está muy muy bajito pero aún así pues lo uso para que si sirve funciona como como contorno pero éste no como yo quisiera yo quisiera que hubiera sido un tono un poquito más oscuro pero pues solamente tiene esos tonos y ahora también lo voy a estar aplicando para hacer un contorno en la nariz no ahora vamos a lo difumine perdón no corte esa parte y vamos a aplicar un polvo suelto este es un polvo no es de arabella pero es un polvo que es de banana según esto es de banana y lo estoy usando para sellar el maquillaje y el corrector que aplique en el área de ojeras ahora vamos a estar ocupando esta paleta de contorno en el tono dulce de leche de la marca waterway lo vamos a estar ocupando para sellar el corrector que use como contorno y ahora vamos a estar aplicando este rubor en perlas de la línea amoreth en el tono granate y estar aplicando debajo de la línea del agua la sombra que ocupamos rosa fuchsia y vamos a estarla tomando con esta brocha pequeña pero precisa y vamos a difuminar con este tono naranja no es el mismo que tomé para el parpado pero me gustó como quedó ese naranja combinado con el fuchsia y ahora vamos a estar ocupando en la línea del agua este delineado pura seda de hecho ya lo traía aplicado solamente le estaba mostrando que era lo que me lo había aplicado y era el tono beige y vamos a estar aplicando esta máscara de pestañas de la línea megalash me gusta mucho ese rimel si si funciona me gusta pero lo que no me encanta es el cepillo está muy muy grueso y tiende a mancharme de por si casi no uso no me gusta mucho el rimel por eso mismo pero miren ahí les estoy mostrando en que si yo bueno en cámara no se ve mucho pero en persona yo sentí que me levantó bastante las pestañas y que me las alargó porque pues yo casi no tengo y bueno ahí vamos a estar ocupando un lápiz delineador de la marca amoreth evernut y ese es en el tono high class y lo ocupe para delinear mis labios ahora voy a estar ocupando este lápiz labial crayón de la línea velvet en el tono no lo creo que es no look y bueno como ese voy a estar combinando este labial líquido no del tono un clave y lo voy a estar aplicando en el centro de mis labios arriba y abajo como este tono un clave casi casi no se me nota es un tono que casi no se me ve en mis labios siento que es más del tono mis labios por eso trato de combinarlo así como lo estoy aplicando ahorita con el lápiz labial crayón y este labial líquido not de el tono un clave un clave y bueno ahí estoy pues contando mis labios para que se esté con el labial se pueda esparcir y bueno ahora vamos a estar ocupando este fijador de maquillaje de la línea jalea real y esperar a que seque y bueno este es el resultado de mi maquillaje es un maquillaje sencillo fresco como para ir de día de excursión de campo como en el rancho a cualquier lugar que sea así de campo por eso como iba de ir para el rancho me puse mi sombrerito por eso del sol y bueno de aquí es todo por mi vídeo de hoy y nos vemos en un próximo muchas gracias por ver cuídense mucho bye